No dejan de salir el señor Cougar. Están tratando de sacarlo del hotel donde se osvieron. Están haciendo bajos. Acérquenme un poco a mí, por favor. Parece que se está saliendo un poco del conductor. Las personas ya están agrediendo un poco más a los que se están viendo allá. No sabemos de lo que está más informativo. Sabemos que las personas están sumamente... Están muy desacuerdo con todo eso, pero, sin embargo, ahorita ya estamos usando un poco más la violencia. Están rodeando... Básicamente están rodeando todo el hotel para que el señor no pueda salir. Están tratando la policía. Están muy pendientes de que esto no se vaya a salir. Pero, sin embargo, es algo de lo que no se puede tener el control. Vamos a seguir un poco más adelante. Vamos a ver... Vamos a transmitirlo directamente para que puedan ver todo lo que está sucediendo. ¡Vamos a la policía! 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 ¡Vamos a la especiales como también pertenencias de todos los lugares que estaban ahí. Así que vamos a seguir con ustedes más adelante.